Modelos trans que lo hicieron muy bien la industria de la moda cada vez es más incluyente y han dado un paso adelante al incorporar a modelos transgénero, aquí te mostramos el antes y después de su transformación, te vas a sorprender. Amiya Scott antes y después. Isis King antes y después. Gena Talakova. Antes y después. Nompoy antes y después. Talita Zampirodi antes y después. Valentín Leing antes y después. Victoria Volkova antes y después. Candice Caine antes y después. Amelia Maltepe antes y después. Estos son los chicos que decidieron convertirse en tran y dieron un giro radical a su vida y al mundo.